Hola a todos, Oportunidades Lorena y Javier, le están en este momento este retro vintage disco de vinilo Alta Tensión, con mezclas de varios artistas El Verano con Tormentas, Donald, Parito Ortega, Juan y Juan, Los Iracundos, La Joven Guardia, Quique Villanueva, Fernando Bravo Acá para que vean, la caja contenedora, digamos, tiene sus detalles Que estaría bueno leer con cinta, ahora les voy a mostrar, acá les voy a mostrar las canciones Con los intérpretes Es un vinilo de la discográfica RCA Ven, así está la tapa Hay que poner una cinta por afuera Justo a mí se me acabó la cinta, si no les hubiera puesto Y acá está el vinilo, para que lo vean Muy buen vinilo Re lindo, con colores Exclusivo Genial, para decoración también Bueno, espero les guste Denle like al video, compartan y suscríbanse al canal O por guion tu, guion ni guion dades, B larga, P y M Si les interesa, se pueden comunicar al whatsapp 11 26 56 00 11 Gracias 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 Gracias